¡Suscríbete al canal! Unos que están a nuestras puertas, así que bueno, nuestro ejército principal, 20 de 20, estamos súper bien con eso. Vamos a ver si efectivamente los Hunos nos van a atacar o no, porque también acá tenemos unidad en Petrodaba, que está como casi casi al máximo, así que vamos a darle finalizar turno y vamos a ver qué va a pasar. Los Ostrogodos desean la paz, jefe. Deberíamos considerar su oferta a la vista del ataque de los Hunos. Ah, interesante, me ofrecen la paz los Ostrogodos. Bueno, pero yo podría agregar algunas cosas, a ver cómo puedo agregar cosas yo. Bueno, no me deja agregar cosas, así que vamos a aceptar nomás. Oferta de paz y le sacamos sus buenos asentamientos, así que no creo que haya problema y se están moviendo los Hunos. A ver... ¡Ay, van todos se volvió, weón! ¡Nos atacan, jefe! ¡Preparados para la batalla! ¡Preparados para la batalla! ¡Amigo! ¡Ay, canchas de madres! ¡Son como 8.001! Y nosotros tenemos alguna defensa, incluso tenemos Dracars y Esnequia. O sea, es un barco. Ya, bueno, pero nos queda la defensa nomás, no vamos a poder hacerle nada. Vamos a librar esta batalla en el campo de batalla. Tengo más probabilidades de ganar si pones al mando el persona, sí, efectivamente, pero contra 8.000 unidades no lo sé. Bueno, aquí estamos entonces en el campo de batalla. O sea, tienen hartos lanceros. Ok, los lanceros no me preocupan porque podemos fácilmente matarlos con nuestros propios lanceros. Lo que me preocupa son los arqueros a caballo de la estepa, que ahí es bastante... Bueno, me imagino que ustedes conocen las tácticas Hunas, que es de cargar hacia el enemigo, lanzar su flecha y después retirarse y hacer eso circular, mientras nosotros nos quedamos mirando, así que... A ver, tendríamos que ver bien la defensa. O sea, acá en este flanco se ve bastante sencillo de defender, aunque no sé si esta depresión sea manejable para los caballos. No sé si los caballos pueden pasar por encima. Así que podría colocar unos cuantos lanceros acá, esperando que no vengan por la retaguardia. Y por este flanco también. Aquí está claramente abierto, me imagino que por acá van a pasar los enemigos. Y por acá tenemos campo, así que me imagino que acá también van a pasar. O sea, está complicado. Lo bueno, te comillas, lo bueno, es que tenemos harta unidad, ¿eh? Y estas no son todas, sino que van a llegar aún más, dijeron, por barco, ¿cierto? De hecho, acá está. Están los dos barcos y creo que venían más unidades, así que... Vamos a aplanar bien, como les digo, la defensa. Y cuando ya tengan las unidades preparadas, ya le vamos a dar play. Ya, acá tengo más o menos preparada la frente de batalla. Tengo mis lanzadores germánicos. Que tienen poca daño por perforación de armadura, pero me imagino que los caballos no tienen mucha armadura. Acá en el frente, ¿cierto? Tengo las lanzas. Tengo, como les digo, estos lanzadores germánicos. Un par de arqueros que, ojalá, hagan su pega y traten de matar la mayor cantidad de saqueadores del estepa. Y unidades generales de infantería que pueden rotar. Es decir, están un poquito lejos, pero pueden rotar. Igual, como les digo, tenemos los botes, así que creo que los botes tienen algunas unidades. Así que nos podemos salvar si es que el flanco derecho sufre. Y en el flanco derecho, ahora sí, pasando al flanco derecho, tengo dos... Tres unidades, perdón, de lanzas. Formadas las dos de frente, muro de lanzas, así que no me imagino que vayan a pasar. Tenemos también la partida de guerreros con hacha. Y, por último, estos arqueros que, ojalá, traten de ayudar a los que están acá, pero si no, que ataquen a los caballos que vienen para acá. Y, por último, tengo a forajidos de caballos que podrían, estos, posiblemente, hacer un flanco. Así que vámonos a la otra zona, aunque... Ah, espérese, esta zona está mea descubierta. Bueno, aquí podríamos, entonces, haciendo cambios de última hora. Ahí colocar, por lo menos, estas dos lancitas, cada una al lado al otro. Ahora, algo así, protegiendo. Ponemos estos acá. Y estos guerreros góticos, ahí ayudando, perfecto. Y nosotros generan el caso de... Y acá, por otro lado, también, tenemos muro de lanzas. Cosas de que si es que vienen en caballo, no nos van a poder atacar. Hachas y un noble germánico. Ah, y aparte estos honderos. Así que, creo que estamos... Preparados, quiero decir. Tengo miedo, pero bueno. Comencemos la batalla y veamos si somos capaces. Bien, ya se están acercando las primeras unidades de guerreros unos con lanzas. No creo que pasen por encima, ¿no? Ah, es como una... Oh, no, pueden pasar por encima. ¡Pueden pasar por encima! ¡Era mentira! ¡Era bait, bro! ¡Mandemos las hachas! Oh, no, no pensé que iban a estar tan al frente, amigo mala mía. Ok, los arqueros a retirarse un poquito. Era bait, era bait. Oh, no. No me fijé que eran... Murales están penquitas, pero bueno. Acá estamos bien. Vamos a mandar esto más por la derecha. Estos son a cuerpo a cuerpo o son a distancia. Infantería con pica. Asustados, amigo. Bueno, parece que estamos bien por acá. Que los arqueros ataquen a los arqueros unos. Y por acá, por el flanco derecho, no se ve nada. Aunque sí están viniendo más unidades por allá. Ya, acá. ¿Cómo vamos acá? Parece que vamos bien. Parece que vamos bien. Acá en el flanco derecho no pasa nada, Galaviris, Naka. Y si mueve estas unidades, estaría bueno. Vamos a ponernos en ligera desventaja. Vamos a sacar muro de lanzas. Vamos a mover por acá las unidades. Nuestras hachas por acá cerrando la formación. Perfecto. Bien, están viniendo los caballos por este lado. Me imagino que van a sufrir bastante. ¿Con qué cosa tengo mi general acá? ¿Cómo vamos por el flanco? Decente, decente. Vienen más unidades, pero parece que no van a venir por acá. Bien, ¿cómo van nuestro flanco? ¿Ya desembarcaron? Excelente, vamos a moverlo entonces. Arriba, porque arriba es donde más ayuda necesitamos. Bien, perfecto. Van a ir a un asalto en caballo, así que vamos a poner formación cerrada. Vamos, formación cerrada, amigo. Vamos, son lanzas, son lanzas. Caballos no pueden hacer mucho. Bien. Parece que me están tratando de baitear. No señor, por acá no. Bien, estos dos muros de lanzas los van a hacer bolsa. Perfecto, vamos a mover. No me gusta en todo caso que esté moviendo tan adelante mi unidades. Siento que aún falta mucho de la batalla, pero... Vemos que estamos bastante decente. Ya, vamos a mandar para adelante esto entonces. ¿Cómo van estos soldados? A veces como que se quedan mirando mucho. A mí me gustaría que fueran un poco más activos al momento de la batalla, pero... Enficado uno a lo suyo. Nuestros arqueros, ¿dónde están? No me caí que están al frente, amigo. Vamos a replegar entonces los arqueros, que se supone que deberían estar en otro lado, pero no están. Pero bueno, podríamos mandar estos que están acá. Estos lanceros quedan bien su pega nomás. Fíjense cómo están. Están súper bien. Estos también, también vamos a verlo entonces, estas unidades que están acá. Nuestro general no lo quiero mover mucho, porque podría caer el combate, pero vamos a... A apurarle un poquito más. Bien, excelente, flaco va bien. Acá lo están haciendo bolsa, pero... Ojo que... ¡Ah, muy bien! El enemigo... Oye, entonces pucheemos nomás, pucheemos nomás. Empecemos a puchear nomás. Estos arqueros podrán disparar si están acá. Vamos a ver, vamos a validarlo. Y nuestros caballos. También van a empezar a flanquear. Los arqueros están haciendo su pega. Muy bien. Por acá por la derecha me están como flanqueando, pero... Vamos a mandar una partida nomás. Los demás los vamos a adelantar. Total, estas hachas contra espada ganan las hachas, sí o sí. Ven acá en el flanco. Ya fueron completamente destruidas, así que vamos a adelantar nomás las unidades. Vamos a andar... Ah no, se supone que venían las unidades por acá también. Perfecto. Ya han llegado las unidades que se supone que están en los barcos, así que las vamos a adelantar. Vamos a reorganizar las unidades que están mal colocadas. Y ahora viene el otro grueso del ejército enemigo, así que vamos a reorganizarnos. Ay, 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 señores, señores. Esta batalla no está tan entretenida. No, de hecho sí está súper entretenida. El problema es que está bien dura. Así que bueno, vamos a mandar nuestra caballería a atacar. Y de a poquito entonces empecemos a mandar nuestras unidades que están acá en el flanco. No van a estar muy ordenadas, pero... Para mí en realidad lo más importante es que puedan atacar al enemigo. Sí, estos soldados acá iban a atacar acá, perfecto. Ah, cómo se vienen las flechas, amigos. Ya, vamos. Esta partida de guerreros contra estos lanceros. Por acá el enemigo está chocando con mi ejército, así que vamos a subirnos más a la unidad. Lo que sí, lo que sí me están haciendo bolsa a los arqueros de la estepa. Aunque, insisto, para mí creo que los arqueros no son mucho problema porque después de que el enemigo se retire, van a salirse de la batalla, así que no hay problema ahí. A mí me preocupa más este choque que estamos teniendo acá. Sigamos adelantando unidades. Perfecto, están atacando con esta. Ahí, fórmese, fórmese. Ahí está, esto, esto, esto... Estas hachas están demasiado adelantadas. Aún no, aún no. De hecho, esta lancer las mandaría para acá. Perfecto, están las asesas, vamos a ir acá. Sí, estas las asesas están un poquito demasiado lentes, así que vamos a mandarlas por adelante. Mucho general tiene algo... Ah, no, esto es un... Soldados con hechos normales, ok. Bien, esto ya está peleando acá. Nuestro arquero está... No sé qué están haciendo mi arquero, amigo, de verdad. Bueno, el flanco derecho ya está casi acabado, pero... No le veo mucho problema. ¿Cómo están nuestros caballos? ¿Qué están haciendo? Perfecto, ya mataron a los arqueros que están acá. Vamos por la reta de borde, entonces. A seguir atacando a esta partida de arqueros. Y el resto de estas unidades... Ustedes se pueden salir de... Posición de lanza, no más no hay problema. Y le daba a bancar por atrás y vamos a ver qué pasa con ellos. Excelente. ¿Cómo va la defensa acá en el frente? Va bien. Faltan más unidades y nos quedan algunas unidades. No muchas, pero... Algo nos queda. Vamos, amigos, lo estamos haciendo bolsa, lo estamos haciendo bolsa. Vamos, 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 vamos. Todo va a atacar al frente, vamos. Al final todo el poder que le queda a ellos son de... Son de los caballos, así que... No sé qué tanto se sorprenden. Estos caballos que están acá... Muy inteligentemente están tratando de sacar al resto de los caballos juntos, así que... Súper bien. Sí, hay altas unidades que se están bajando de combate, pero... No me preocupa mucho cómo vamos acá en el flanco. Decentemente, decentemente estamos sacando a las unidades que nos están molestando. Los orqueros sí no están haciendo muy bien su pega. Vamos a ponerle daño... Tiro preciso, ¿verdad? Mastear tiro preciso para todos. Bien. ¡Ah! ¡No! ¡Por el flanco! ¿Cuándo? ¿What? ¿Pero cuándo llegaron por el flanco, amigo? Mentira, con razón y... Oye, y vienen... Y van llegando más unidades, ¿eh? Ok, vamos a retirarnos entonces. Este flanco está medio complicado. Oye, esta batalla ha sido dura, ha sido dura. Oye, nunca me fijé que venían estas unidades de caballos. Bueno, mandémoslas todas nomás. Por si total tenemos lanzas, tenemos de todo. ¿Dónde está nuestro general? A ver. Ah, está en medio de todo, chucha. En fin, me retiraron. ¿No nos pueden matar al general, por mí? Vamos, chiquillos, vamos, chiquillos. Tire para atrás, tire para atrás. No, vas, tire para atrás. Dan lanza en modo muro nomás. ¿Cómo vamos por acá? Oh, Dios mío. Esta batalla está, pero... Épica, chiquillos. Épica. Vamos a activar toda la... La habilidad había ahí por ahí, porque... Si no la activamos ahora... Estamos complicaditos. Ya, vamos, 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 vamos. Vamos a esto, arquero, amigo. Dan algo, por favor. Hagan algo, güey. No, estas lanzas las pillaron. Estas lanzas están casi perdidas. Yo diría, ¿nos quedan más unidades? No. O sea, estamos con lo que estamos. Acá en el flanco van... Quiero decir semidecente, pero... Pero no lo sé. Igual están ganando. Ojito, pues, está ahí y ceja. Bueno, estos honderos, no sé qué están haciendo acá, pero están dando la hora. Estos arqueros están ultra. No necesitamos más soldados por acá al flanco, de hecho, pero... Están peleando contra los arqueros. No sé por qué peleando con los arqueros, pero... En fin, lo vamos a poner el avance rápido. Total, acá el flanco izquierdo para mí... Ya está ganado. Creo que está ganado. No, se metieron en la ciudad, amigo. No. ¿Podría ser que perdamos esta batalla? Yo tengo fe, yo tengo fe. Nuestros arqueros están haciendo algo... Parece que no. Ahí hay, perfecto. Y acá en el flanco derecho, como les dije, los ganamos. Estamos en proceso D, eh. Tienen demasiados caballos. Es que lo peor de los caballos es que igual nos pueden cargar. Entonces, ahí está complicado. Acá al frente, como... Me están atacando a mi general. General resista. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos bien por acá. Las últimas lanzas, ¿qué nos quedan? Vamos a ponerle en un grupo. Fórmense, que la hacha... Que la hacha suban, que la hacha suban nomás. Que la hacha suban. No, se están yendo las lanzas. Maldita sea. Quédense, weón, por favor. Ya, retirá, retirá la torre, retirá la torre. Estamos demasiado adelante. Estamos demasiado adelante. Vamos, retirá la torre. Ustedes pueden atacar nomás. Estos arqueros, retírense por acá. Vamos a estar en un general. Sufriendo bajas. Vamos a retirarnos. No hay temor en retirarse. No es rendirse, sino retirarse. Vamos, chicos. La batalla está destacando. Perfecto, ya. Rooteamos estas unidades. Oje nomás. General, por favor, corra por su... Maldita vida el demonio. Nuestro general ha caído. ¡No! ¡No, no lo corran! ¡Es mentira! ¡Era bait! ¡No! ¡El enemigo nos ha vencido en el día de hoy! ¡No! ¡Uy! ¡Quiero un calento de caballos! ¡No! ¡Puede ser! ¿Cuántas unidades matamos? Estoy seguro que matamos demasiadas unidades. ¡No! Bajas 4.300, bajas 2.000. O sea, le matamos como la mitad al ejército. Pero yo me mataron a todos. A los 4.000 que tenía. ¡Oh! ¡Oh! Y nos llevamos a la parte difícil. Y nos mataron a los 2.000. ¡No! ¿No que 1? ¿Eso era nuestro rey? No, no. El es germánico, dice. Sí, el resto del enemigo tuvo varias bajas. Pero no ha alcanzado a matar a nadie, amigo. ¡Y viene otro ejército más! ¡Oh, güey! ¡Por favor! ¿Cuántos les quedan estos 1? Nuestros edificios en esta ciudad están dañados. Debemos mantener en buen estado los más importantes. Si queremos beneficiarnos de los servicios que nos proporcionan. Amigo, ¿me estáis trolleando? ¿O me estáis diciendo que repare mi ciudad cuando tengo 3 hordas una al frente mío? Por lo menos tenemos paz con los otro godos. Efectivamente se invitaron a mucha gente. Ya. Vamos a sacar todo esto de anuncio. No me interesa. Oye, y bueno. Olvia va a caer. O sea, creo que es un poco obvio. El problema es que el resto de entre ejércitos está tan bien tan poco. ¿Por qué no podemos ir a atacarlo ahí? O sea, ok, se están recuperando. Están a mitad, a mitad, pero... Tienen 2 ejércitos completos con un cuarto. ¡Con un cuarto! Viniendo hacia acá. ¿Qué objetivos tenemos? Haz política y recluta a una gente. Amigo, en serio. Esos son 2 objetivos. Para mí es como ese meme que dice objetivo sobrevivir. Ya, algo así. Bueno, aquí tuve que crear un ejército improvisadamente improvisado. Las hachas negras. Que tiene un poquito de todo. Incluso esta tiene caballos. Puede ser mejor. Gobernador provincial, de nuevo. Vamos a poner a cualquiera. Porque a esta altura está bien difícil salvar esta campaña. Y por supuesto, Lul. No, ya estoy allí. Vamos a poner la resolución automática. No vamos a perder tiempo. Protectora para ojalá matar la mayor cantidad. Bueno, le atravesaron el cerebro. Con la espada, pero bueno. Derrota decisiva. ¿Cuántos bajas tuvieron? ¿502? ¿O 502 fueron las mías? Bajo con 49. Bueno, estoy seguro que podría haber matado más que ellos. Pero bueno. ¿Están subiendo los 1 o si están subiendo para mi territorio? Obviamente. ¡Uh! Se retiró de ello. ¿Vamos? Ok. Están subiendo. La hacha de batalla, los errantes y los jinetes sanguíos. Capturaron a Olvia. ¡Ah! ¡Es un rebelde! Ok. Ni siquiera fueron los unos que mataron fueron los rebeldes. Será nomás, po. Ya. Estoy a punto de cometer una locura. Una locura bien loquita. Y es que tengo a los jinetes sangrientos acá al lado del borde de río. Bien fondeado. Cerca tengo Olvia y tengo los errantes y las hachas de batalla. Que se están recuperando de la batalla que tuvimos. Por otro lado tengo mi ejército acá en Petrodá. Que en dos turnos estaría a full vida. Con caballo y con londero y todo el show. Entonces estaba pensando. Oye, si voy a atacar total. Igual tengo como objetivo atacar a uno de los ejércitos 1. Así que... Si no es a hora creo que no va a ser nunca. Vamos. A full. Me dice que está mucho muy a favor de mí. Así que vamos a pelear la batalla. Y ojalá ganemos. Oh, este mapa está good. Planicie, primero que nada. Contra caballos. No sé si haya sido muy buena idea. Pero bueno, aquí tengo entonces nuestras unidades. Lo único sí que no me dice cuál es el rango de los caballos. Como para yo decir. Ah, con mis honderos les puedo efectivamente ganar. Pero... Pero bueno, ya están automáticamente configuradas las unidades. Y que... Creo que están bien. Los honderos al frente, por supuesto. Una estrategia... Históricamente hecha contra los unos. Vamos a ordenar nuestras unidades. Ponerles en modo batalla. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a comenzar la batalla. Cállense. Y vamos a ver... Qué es lo que nos depara el tiro. Ellos vienen de frente. Con, insisto, sus arqueros 1 a caballo. Que no tienen tanta distancia parece. En realidad es casi lo mismo. Vamos, soldados. Fuertes contra el enemigo. Oh, cachense acá. Y los unos ahí a la distancia. Déjenme bajar esto. Ahí están mis soldados. Y los unos a la distancia. Bueno, vamos a adelantar nuestras unidades nomás. A ver si logramos baiterla. Porque... A parecer ni siquiera se están moviendo. No sé si es porque les conviene más esta batalla que a mí. Pero bueno. Ok, ahí se están moviendo. Ahí los baité. Corran, amigos. Corran, hijos del demonio. Lo más rápido que puedan. Ok, ahí sí. Efectivamente los baité. Ya están corriendo lo más rápido que puedan. Dispare incendiario contra los arqueros a caballo. Oh, disparan, amigos. No me digáis que pueden correr a caballo. Oh, pensé que era más profundo. Entonces en ese caso vamos a tener que protegernos mejor, ¿no? Bueno, alcanzaron a pillar uno de nuestros honderos. Lo cual no me pone contento, pero... Tampoco es el fin del mundo. Y efectivamente parece que vamos a tener una batalla más cercana de lo que quería yo, ¿eh? ¿Nuestros arqueros están haciendo su beba? Ah, se ultra pitearon a nuestro hondero. ¡Ay! Esa unidad de infección no la alcanzamos a ver. Ya sigamos cerrando nuestra formación nomás mientras esta hacha... O sea, esta hacha, digo, esta... Unidad de fan a matar a estas. Parece que estaba bien, estaba bien. Estas van bien contra esta y están lanzas, ¿cierto? Están matando a estos lanzeros unos. Y esos otros también están atacando. Disparo preciso a ponerle. Espérate, ¿por qué? ¿Por qué estos arqueros están acá? ¿Aló? Están bien. Esto vamos a adelantarlo un poquito más. Y está hacha el tiro contra la unidad del arquero a caballo. Los arqueros acá vienen. Oye, ¿qué onda esto? Las 0-1, güey, son... No van a ganar a la leva germánica. Se son caballos, güey. ¿En serio me estáis trolleando? Vamos a mandarla de nuevo. Acá por lo menos estamos haciendo bien la pega. Estos landeros los vamos a tirar más al frente. Lo entretenido es que nos están correteando a estas unidades, pero... Mientras yo estoy infructuosamente tratando de atacarla. Ajá, muy inteligentes. Muy inteligentes. Me estoy fijando que están tratando de rodear con los caballos. Mi unidad es menos... Ah, no, ahí se están devolviendo, claro. Mi unidad es más vulnerable. Oh, Dios mío. Oye, esta batalla no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil. Yo dejaría... Un hacha en caso de... Vamos, esto es landeros. Yo creo que además que alcanzan a matarlo. Vamos, amigos. Si son... Malditos caballos, güey. ¿Cómo no les va a ganar? Acá estamos bien. Esta hacha, dije que la iba a meter con esta unidad. Estas unidades de misiles las vamos a dejar acá como en el... Norte a guardia. Y como les mencioné, esta hacha... ¡Maldecía mi nombre mientras moría, jefe! ¡Maldecía mi nombre, que maldiga todo lo que quiera! Lo tengo de hijo, lo tengo de hijo. Esta la vamos a ganar, perfecto. ¡Ya! Llegar al frente a atacar nomás y el resto de unidades va a morir. Los caballos que están acá, perfecto también. A ver, ¿perdí unidades? Sí, perdí harta unidades. De que perdí unidades, perdí unidades. Eso es completamente así. Y ahí vamos a matar... Ah, no, ya ganamos. ¡Uf! ¡Historia ajustada! ¡Historia ajustada! ¿Cuántos matamos? Bajan 86. Y yo 1100. Igual pedí harta unidades, ¿eh? No les voy a mentir, perdí hartas unidades. Sí, fue un enfrentamiento interesante. Vamos a aceptar guerreros. Y este se retira, obviamente. ¿Lo voy a matar o no? ¡No! No lo puedo matar, no me queda... No me queda en movimiento. Ya, entonces apenas se puede, se devuelve nomás. Y estos, en caso de él, los podrían ayudar. ¿Puedo crear otro ejército? Parece que no. ¡Ah, sí tengo! ¿Puedo crear otro ejército? Ya, otro ejército, vamos. ¡No! 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 Ya les dije. Y entra mi rey, güey. ¡No! Desplegar 1700, desplegar 1900. ¡A pelearla nomás, güey! ¡A pelearla! Ya. Estamos... ...ultrafondeados. La palabra del día... ...es fondeados. ¡Sí, señor! Han llegado refuerzos para el enemigo. ¡Oh! Efectivamente, refuerzos para el enemigo. ¡Ay, tengo miedo! Ok, veo un enemigo. Son hartas unidades. Bueno, algo que tengo que decir, sí. Algo que tengo que alabar. Es que la inteligencia artificial te juega efectivamente mejor... ...que la del shogun. Ya, por lo menos por su edad se nota, así que... Vamos, chicos, yo tengo fe. Yo tengo fe en ustedes. Disparo rápido, vamos a ponerle. Ok, escóndanse detrás. Aunque son estos arqueros acá, así que... ...creo que no hay problema ahí. Vamos a mandar nuestros caballeros contra sus caballeros. Ok, ya me está flaskeando, amigo. Pero, ¿cómo? Vamos nomás, defiendan, defiendan. El problema es que lo hacen a la romana. Que mandan los arqueros primero. Y de ahí empiezan a destruir nuestro sistema de defensa. Claro, bien, este se va a tener que venir para acá atrás. Vamos a ponerle firme, ¿sí? Bueno, el firme parece mejor en defensa. Igual la defensa no sea tan mala. Vamos a tener que mandarse una hacha a ayudar acá. A descomprimir, como se dice. Por acá, por el franco, ¿cómo vamos? Bueno, era obvio que esos... ...honderos no iban a sufrir un poquito. Bueno, vamos a tener que sacar... ...dejar un poquito más la parte del centro. Porque vamos a tener que mandar todas las hachas contra los caballos. Vamos a dar las lanzas contra ellos bien. Oye, mis caballeros están pero ultra muertos. Tengo que proteger mi flanco, vamos. Me gustaría que nuestras hachas hicieran algo inteligente. Hicieran algo para defender, pero la verdad es que esto es un poquito un desastre. No es mentira. Vamos a poner habilidad de... No puedo tirar la habilidad de regrupación. Ok, ahí está bien. Mirá, por lo menos los unos saben cómo jugar con los unos. Yo le puedo dar a eso. Cáchense. Y vienen con caballería por atrás. Haciendo una rotación. Entonces van a atacar unos. Se quedan un rato atacando. Después se van para atrás. Después se van a retirar. ¡Oh! Nuestro general ha caído. No. Entre nuestros hombros. No. Cayó nuestro general. No. Se están retirando todos. Cáchense. Y acá es lo que él les decía. De nuevo vienen los cayó. Ahora viene otro. Y los que estaban peleándose es para atrás. ¿Qué se yo? No, jefecito. Se están retirando nuestras unidades. Derrota de Ciciá. Yo sabía que iba a pasar. ¿Para qué le estoy con lesera? ¿Cuánto bajamos? 525 ya. Me voy a meterle pa' por la cara. Sí, no sé si se sabía. ¡Oh! Corrí. No, me persiguieron. Ya no, filo. Resolución automática. Así que aquí estamos con cosas. Ya sé que esta cuestión ya está complicada. Está bien, está bien. Ahora mataron a nuestro maldito jefe. Así que ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, ok. Tenemos otro rey. Muy bien. Petrodaba ya está casi casi terminado. Apulum viene que viene que viene. Y aquí en Rúmula creo que podemos hacer otra cosa más. O sea, no creo que nada valga la pena por el tiempo que se han enamorado entre 5 turnos. Así que vamos a hacer de nuevo otro ejército más. Debemos abandonar este lugar si queremos sobrevivir como un pueblo independiente. Ah. Ok. Lo que tú sugieres es la retirada. ¿Ya? Podemos desplazar a nuestra gente hasta el sur del Danubio, tras la frontera romana. Es improbable que los unos nos ataquen ahí. La tierra es fértil, la gente rica y las posibilidades de expansión son muchas. Ah. Entonces tú lo que me sugieres... Un hermano mantiene su poder, pero está demasiado ocupado. Ok. Seguro que les vendría bien un aliado como nosotros. Constantinopla está sufriendo demasiadas revueltas en esta zona y seguro que agradecerían nuestra ayuda. Ah, lo que tú me estás sugiriendo. Entonces debe hacer lo que históricamente hicieron los pueblos que estaban siendo azotados por los unos. Que es empezar cada vez moviéndose más hacia el oeste. ¿Cómo se llama? Desvirtuando el poder romano entre todas sus provincias, sumido también en la gran corrupción para después fomentar la caída del imperio. Eso me estás sugiriendo, amigo. Bueno, interesante episodio hemos tenido hoy. Como les digo, las hordas unas no hicieron bolsa. Pero por lo menos ya tenemos a un buen ejército acá en Petrodaba. Si puedo hacer clic en ella. Aló. Ok, no puedo hacer clic porque parece que quiere abrir el panel de la fracción. Vamos a ver qué quiere porque... Para por lo menos termina bien el episodio. ¿Quiere comenzar la migración? Ok. Vida nómada. ¿Pero vamos a ser nómada ahora? Oye, no entiendo nada que nos está pasando. Pero bueno, interesante como les digo. El episodio hemos tenido. Ahora sí puedo hacer clic en mi ejército. Sí. El de ejército de Petrodaba está bien. Ah, ahora está abandonado. Ya veo, ya veo. Bueno, igual estamos haciendo ejército. Aquí ya nos quedan ocho turnos para tener este ejército a full. Y de cuatro máximo para tener este ejército a full. Así que... Interesante. Bueno, nos convertimos en una horda igual que los unos. Así que supongo que si no puedes pelear contra ellos, úneteles. Les quedaron pocas unidades. Pero esos arqueros a caballo uno están pero potentísimos. Muy potentes. Así que nada pues muchachos. Yo creo que voy a dejar el episodio hasta acá. Si les gustó, puede dejar su like. Suscribirse, aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Obviamente un comentario estaría muy pero muy agradecido. También y como siempre quería mencionar que tenemos un servidor del Discord del canal. El cual se puede unir haciendo click en el link que está en la descripción de este y todos los videos que subo al canal. Estamos planeando un Q&A. Así que el que no haya respondido que vaya a responder ahí al Discord. Y también por supuesto quería saludar a los sobrinos del canal. Por unirse muchas, muchas gracias chiquillos. De verdad sin ustedes esto no podría hacerse. Así que bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de Atila. Atila el uno, el de los unos y el de los otros. El tío Skult. Y como siempre... Se despide.